Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letelux02 Y estamos en un nuevo video que bueno, vamos a estar jugando a Skywars Equipos de 4 por supuesto Y antes de nada os recomiendo muchísimo ver este video Porque, bueno, este es un mensaje que no lo estoy diciendo en el momento Ahora mismo, mientras estáis viendo la partida, no lo estoy comentando Vale, ahora os voy a dejar con el comentario de la partida Pero, eh, quiero que veáis estas 3 pedazos de partidas Porque la verdad es que han sido brutales, vale Yo de verdad os las recomiendo mucho si queréis pasar un buen rato Y una vez dicho esto, pues os dejo ya con el comentario del gameplay, ¿no? Buah, pues el peto de diamante está chetadísimo, eh gente O sea, acabamos de coger aquí un peto de diamante, está súper opel Lástima que no tengamos un arco No sé cómo nos la vamos a apañar en esta partida Me estoy ordenando un poco las cosas La verdad es que me mola bastante este texture pack Todo hay que decirlo Pero obviamente no voy a jugar todas las partidas con texture packs Vale, simplemente es por ir cambiando un poco Y a ver si nos hacemos una partidaza, ¿no? La verdad es que últimamente me estoy sacando cada partidaza en este modo de juego Que es flipante Al menos fuera de cámaras Es cuestión de que me ponga a grabar Para no dejar de morir, ¿no? Pero bueno El compañero acaba de morir O sea, acabamos de empezar y ya hemos perdido un compañero Para que veáis que bien vamos Muchas gracias por la armadura De verdad, las botas esas de hierro han sido súper útiles Y la verdad es que no sé si estamos haciendo bien De no ir al centro Esa espada de hierro de Filo 2 nos va a ir súper bien Bueno, de Sharnes 2 Que no sé por qué narices se me ha cambiado automáticamente al español el juego Ya me lo pondré en cuanto me acuerde Ya me lo pondré en inglés Porque es que la verdad es que me tocan un poco las narices La verdad Sobre todo cuando estoy así Probando cosas El otro día me di cuenta Que mientras estoy probando cosas en creativo Para episodios de survival Ya sabéis que por cierto El survival va a estar en la vuelta Está en la vuelta de la esquina, ¿vale? Afilada 2 O sea, se llama afilada 2, tío Con lo chulo que es Sharnes Ojo, ojo Una kill Vale, vale, vale Buah Ha sido muy fácil, ¿eh? En plan súper tóxico, ¿sabes? En plan, buah Ha sido muy fácil Vale No, en serio O sea Me han empezado Se ha puesto nervioso el chaval Me ha empezado a pegar con el puño Es decir que Pues lo he tenido bastante fácil Bastante guay el tener las manzanas de oro Aunque luego no las uso Tengo que usarlas más frecuentemente Sinceramente Porque esto no puede ser No puede ser de que termine partidas Con 6 manzanas de oro, ¿sabes? Sin usar ninguna Pero bueno A ver Esto no va a estar fácil, ¿eh? Yo ya me mentalizo de ello Porque es que la verdad Es que la verdad es que Quedan demasiados teams Vamos a cuidarnos Con las bolas de nieve Ah, sí Pues eso Que el El survival Está en la vuelta de la esquina ¿Vale? Simplemente he tenido Un problema Bueno, un problemón Bastante grave ¿Vale? Pero bueno Ese problema Ya está solucionado Vosotros, claro No sabéis el problema Tampoco podéis Opinar Sobre O sea Tampoco podéis decir Es que el problema Que he tenido con survival Es que no lo quiero decir Porque Lo quiero explicar en el vídeo El problema que he tenido Con survival No se puede solucionar De ninguna forma ¿Vale? Pero Es que si lo digo Es que no Me he callado Me he callado Es que si lo digo Lo digo Y no quiero decirlo Prefiero que sea Iba a decir una sorpresa Pero es que no No es una sorpresa Porque es que La lié bastante La lié bastante En el survival Diréis Hubo un creeper eléctrico Lo explotó todo Ojalá Ojalá hubiera venido Un creeper eléctrico Y lo hubiera explotado todo Ojalá Chaval Ojalá Pero es que no No pasó eso Bueno ya os lo explicaré En el vídeo ¿Vale? Simplemente Si no habéis visto El primer vídeo De survival No sé que estáis haciendo aquí La verdad Bueno obviamente Viendo una partida De skywars ¿No? Pero Id a ver El primer vídeo De survival técnico Que tenéis en una lista De reproducción Por si no Os da palo Navegar por mi canal Entonces A ver Perfecto Un tiro Ese tío va Dos tiros Increíble Ese tío va Bastante cheto Me la estoy jugando bastante Que eran seis jugadores Por cierto Y a ver si me llene Nuestro compañero Porque no quiero Es que Vale Vale Es que Pensaba que mi compañero Lo podía Pero viendo Que no lleva ni casco Ni Ni pies Vamos a tirarle Todo esto por aquí Compañero Equípate Porque es que vas fatal De armadura Equípate un casco Como mínimo Me estás poniendo Nervioso Equípatelo Por favor Te he tirado De todo No te vas a quejar Te he tirado De todo Ah hombre Venga Cubrimos esto Para que nadie lo coja Porque aquí no hay lava En In pvp server No hay lava No sé por qué Ah no Este no es in pvp Perdón Es cubecraft Creo Puede ser que sea Cubecraft No lo sé La verdad Sinceramente Me da igual Pero no sé A ver Vamos a decirte que venga Madre mía He escrito Vamos Con Súper rápido Madre mía He escrito cuatro letras Solo ¿Sabes? A ver Sí También sin inglés ¿Vale? Sé que en el Anterior Vale Joder Espera Espera Vamos a callarnos Vale O sea Lo hemos tirado Sí Lo pone ahí arriba Que lo hemos snipeado Vale Do you know Where are More players Vale Para matarlos Es que no tengo La brújula Yo si pudiera Mataría a mi propio compañero Para llevarme todas las kits Pero Como no puedo Pues no voy a hacerlo ¿Vale? Te conste que sí que lo haría Chaval ¿Por qué no te has equipado Ningún casco? Ah que sí que lleva No No lleva casco Tío No llevas casco Es tonto Nada Este Este jugador Se le da mal Este jugador Mejor que deje El minecraft Porque es que Si prefieren No equiparse El casco Para lucir Su skin Vamos bien Tenemos un compañero Bueno Buah Siete manzanas Vamos a dejar de aquí Un par de manzanas ¿Las coges compañero? Cogerlas por favor Compañero ¿Las coges o no? Venga Cogerlas tío Están ahí En el cofre Cogerlas Tío Te las tiro ¿Las coges o no? Cogerlas Están ahí Pero tú eres tonto Tío Venga ya ¿Dónde están las manzanas? Están ahí Venga Pues ahora que te den Chaval Siete manzanas de oro Para mí Que no me voy a comer Por cierto Porque es que me conozco Al final Los voy a terminar Vale Tenemos aquí un tracker Bueno Yo lo llamo así tracker Pero en verdad es una brujo Que no nos dice Dónde están los enemigos Entonces A ver Follow me chaval Que si no me sigues Los mato yo Tampoco pasa nada Quedan cuatro jugadores Es decir que quedan Con un poco de suerte Van a quedar Tres teams O sea nosotros Y dos más ¿Vale? En plan Dos teams por separado Pero Teniendo en cuenta Mi suerte Va a ser un team de dos ¿No? Vale Un team de dos Con este tío Que apenas sabe jugar Está ya bien Que te equiparas Un casco No se lo voy a escribir Porque Paso ¿Vale? Es su trabajo No el mío Vamos a tirarnos por aquí Venga Te pongo Te pongo doble bloque Para que no te quites vida Chaval De nada De nada Y se quita vida Tío ¿Pero por qué? Bueno nada Yo voy a estar comiendo Que te den A ver Nos equipamos por aquí Las manzanas de oro Nos comemos una Para prepararnos Para el combate Cogemos absorción Y regeneración Perfecto ¿Dónde están los enemigos? Muy bien Nos preparamos aquí A tope Para que no haya nadie A ver ¿En serio están campeando? Bueno, bueno, bueno A ver, compañero parta No sé Al final el compañero Va a ser bueno y todo A ver Bueno, ojalá Ojalá sea bueno Bueno, esto Losas Aquí losas Bloques Bueno, bueno, bueno Esto no sé si es la construcción Del Skywars en sí O ¿O qué? Bueno, le voy a dar por ahí A ver Le he dado Perfecto Muy bien Mi compañero está bordeando Vale Le pegamos Estoy para tirarme Y matarle Tengo un video De picar hacia abajo Porque Vale, vale Le damos Me meto Le damos Le damos Le damos Vale Tenemos un staff Buenísimo Me iba a coger Me iba a comer Una manzana de oro Pero No jodas que estás aquí Está detrás de este bloque Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ojo? Lleva espada de diamante No pueden con nuestro Charnes 2 En fin Vamos con la segunda partida Muy bien gente Pues ya estaríamos aquí Con la segunda partida Este es mi mapa favorito Para jugar Skywars En modo team ¿Vale? Que sería este El mapa de las chuches ¿Vale? Que el centro es un pastel gigante Me encanta Me encanta este mapa Porque la verdad es que mola mucho O sea Ir al centro Es una experiencia brutal Porque te vienen todos los jugadores A la vez Y es Acción constante Entonces Me encanta este mapa Bien Vamos a ir tirando hacia el centro ¿No? Que somos aquí pargueritas Vamos Vamos de calle A ver Ojalá me lleguen los bloques Sí Me llegan Me llegan Me llegan De sobras Vamos a chetarnos un poco Porque es que Si tenemos que ir con la armadura Que vamos ahora Perfecto Perneras de diamante Casco de hierro Bastante útil Lo mejor ¿Qué ha sido? Conseguir el arco Por supuesto Siempre en Skywars Es vital Conseguir un arco O sea De las primeras cosas Que siempre busco Es el arco ¿Vale? O sea Antes de conseguir una Yo no sé Una Una pechera Incluso Aunque la pechera Te la da el kit Que por cierto Los kits vienen por predeterminado ¿Vale? No es que los haya comprado Ni nada de eso Vienen por predeterminado Bueno Bueno pues eso Lo de Antes de conseguir una Pechera Prefiero un arco Sinceramente Al menos yo Desde mi punto de vista Yo no sé Que tal Vosotros Que opináis A ver La verdad es que Nos estamos chetando Bastante Nuestros compañeros Aquí En el centro Sinceramente Me da miedo Que vengan Los jugadores Como este Que la verdad es que Se va Sí Lo hemos tirado Muy buena Primera kill De la partida Ese chaval No ha respawneado No estamos en Equals O sea que Muy buena Sinceramente A ver Estamos aquí Haciendo ruidos A tope Aquí con los cofres Está divertido Sinceramente A ver Tiramos a este Este también Suelo Suelo No lo he tirado Tío Le he dado dos balas Y no se ha caído Vamos a unir los puentes Para ir a por ellos Hay 14 jugadores Con vida Por lo que uno de los jugadores Que hemos tirado O sea una de las 15 Es nuestra Buah Aquí nos están puxando Por todos lados Es lo que os he dicho antes Que nos vienen por todos lados Necesito más flechas Solo tengo 16 Vamos Más flechas Buah Vamos a coger los huevos Pero Porque son misiles Y se pueden lanzar ¿Sabes? Son proyectiles A ver No hay flechas Buah Nos están Voy a tener que coger Las flechas de los enemigos ¿Sabes? Nos están viniendo Por todos lados Esto es una liada Vale Este tío Se cae Bien 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 Dos kills Se ya Madre mía Tenemos que llevar el contador Porque es que el server este No lo hace Que no tengo ningún problema Pues al fin y al cabo Lo importante es ganar Porque es un Buah No sé si ha sido muy buena idea Empezar a comer aquí el medio Pero bueno Ojo, ojo Lo tiramos Lo tiramos Está demasiado Fuertes Vale Bien O sea no sé Un espadazo me ha quitado Un corazón y medio Me ha parecido que Iba muy fuerte Tal vez me ha hecho un crítico Y por eso me ha quitado tanta vida Y luego el pvp O sea El combate no hubiera sido tan Tan Injusto Para así decirlo Vale Mis compañeros están cogiendo aquí Volas de nieve Me gusta su estilo de jugar Es la primera vez que lo veo Yo si rompo Nada Hay que romperlo con una pala Que debe haber cogido este tío A ver A ver si Vamos a pedirles que nos den Eh Bolas de nieve Porque como tampoco Encontro flechas Tío me está Vale Vale Los cofres se rellenan Veis Las bolas de nieve No sirven para tirar A los jugadores Bueno pues nada Si no me dan bolas de nieve Las voy a coger De aquí Yo creo que ya tendría suficientes ¿Eh? Ojo manzana de oro Vale 12 bolas de nieve 32 tablones de madera A ver Es que no quiero que me venga A jugadores Ese Por eso estoy cogiendo Los ítems de 1 en 1 Porque es que Sé que está Bueno vamos a coger El player tracker ¿Vale? Que el tracker El traqueador Le llamo yo Lo que hace es Decirte donde están Los jugadores restantes Para evitar que la gente Campee Que la verdad es que Es algo que En este tipo de servers No suele pasar Pero los servers Justo en los servers En los que no hay tracker Eh Pasa demasiado Vamos a dejar este Esta otra brújula Por aquí Y Está bastante Se está poniendo Interesante Porque Somos los únicos Que estamos en el centro Y Todo el mundo Quiere Venir al centro Obviamente ¿Vale? Porque es donde están Todos los objetos Interesantes Entonces Vamos a tener cuidado No No creo que vaya a ser fácil ¿Eh? Mantener nuestra posición actual A ver Yo creo Que Estoy escribiendo ¿Vale? A ver Creo que tenemos Un buen staff ¿Vale? Eh Voy a Decirles si quieren Ir a por los enemigos ¿Vale? Para el que no sepa Staff Es por ejemplo A ver Staff No sé Muy bien de donde vienen Las letras De staff ¿Vale? Pero Por ejemplo Si hay uno Que va a full cuero ¿Vale? Y uno full diamante Pues el que va a full diamante Tiene mejor staff Que El de full cuero Es decir Que va mejor equipado ¿Vale? Sería eso Pero básicamente He dicho En cuatro letras Vale Muy buena esa ¿Vale? Estamos haciendo Gastar al rival balas La verdad es que Me gusta bastante El método de construcción De Windows 10 Porque te permite Construir Bastante Fácilmente Vale A ver A ver si tiramos A ese jugador Ojo le hemos dado ¿Eh? No sé si le he dado yo Creo que le he dado yo Vale Mientras Bueno Este aún no está apuntando ¿Sabes? O sea Imagínate A ver Chaval aparta Vamos a hacer esto Para que no me quite vida Por caída Por cada golpe que me da ¿Sabes? Que me tocan un poco las narices Bien Hemos ganado bloques ¿Sabes? Que yo también tengo flechas Chaval Venga Dos balas Buah Está jugando muy bien ¿Eh? Venga Ahí estamos ¿Eh? Huyendo Venga Vamos a por él Ojo Ojo Me la lía Nada Yo tengo un arco mejor ¿Qué pasa? Nada Nada Te reviento Ojo Cuidado Es bueno Es bueno Nada Se pone a shiftear Es tonto Perfecto Rápido Manzana de oro Y vamos a por el otro Mucho cuidado Vale No tiene pechera Este tío está muerto Este tío Perfecto Muy bien jugado Sinceramente Nos acabamos de cargar un team Nosotros solos No ha sido fácil ¿Vale? Ha estado bastante tenso Sinceramente No nos ha bajado demasiado la vida Bueno De hecho sí Pero gracias a tomarnos La manzana de oro Pues hemos podido Aguantar perfectamente Entonces a ver nuestros compañeros Que a ver si están haciendo Un buen trabajo ¿No? Aquí defendiendo El centro Quedan seis jugadores Buah Esta partida está siendo Súper interesante A ver Ojo Los cofres se han rellenado Me la estoy jugando mucho ¿Eh? Yo cuando Costío ese tipo de puentes Son útiles Vale Es que yo Antes jugaba Capture the wall Y creo que Bueno No demasiado ¿Eh? No os creéis Pero Más que jugar He visto muchos Gameplays sobre Capture the wall Y la verdad es que Creo que El tema Puentes El tema Coger los puentes Y trasladarlos a Team Solo Team Skywars ¿Vale? No No O sea No Skywars solo Team Skywars Creo que es algo Bastante útil ¿Vale? Simplemente Mi opinión Entonces a ver Llevamos Si lo que nos falta Es una pechera de diamante Ah Vale Han ido poniendo Las bolas de nieve aquí Vale 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 Pues Yo no tengo espacio Puedo coger aquí un poco Pero ya está Tiro el arco He tirado el arco Porque tampoco lo necesitaba Y bueno Llevo la espada esta La Fire Aspect Por Por los Loles La verdad Porque Si que es verdad que molesta Pero es que Si tengo que luchar contra teams Y voy ahí con el Fire Aspect En plan A la parguera No va a ser muy útil Como Como podréis entender No es demasiado ok Sinceramente Entonces Saber que podemos hacer Estamos reforzando por aquí Este fuente Que lo deben haber hecho ellos Supongo Bueno si De hecho Lo han hecho ellos Seguro Mucho cuidado Perfecto A ver si tiramos así Tío Vale Nos están disparando Como os he dicho Mucho cuidado Que no nos tiren por los bordes Con una Bala Lo estoy reforzando Tal vez demasiado Porque así gastaría Estoy gastando Demasiados bloques así Creo que Les estoy construyendo El puente Creo que les voy a construir El puente Para que luego Ellos vengan En plan Estoy súper seguro Para que se fíen Vengan Y luego como Vamos súper chetos Poderlos reventar Es que Son demasiados ¿Cuántos son? Son dos jugadores Creo A ver Mucho cuidado Vale Fallan bala Como flecha Vale Vale Perfecto Le damos Muy buen tiro Otro buen tiro Vale Nos vamos acercando Es que Estoy yo solo No sé que nadie Se están haciendo Mis compañeros Al principio Me ha parecido Que lo están haciendo Muy bien Cogiendo bolas de nieve Pero es que ahora ya O sea Lo único que está matando A la gente Soy yo ¿Sabes? Que bueno Tampoco me parece Del todo mal Pero no sé Mis compañeros Podrían hacer algo Simplemente Al menos para ayudarnos Vale Cuidado Lo tiramos Lo tiramos Nos interesa tirarle Vale Nos interesa tirarle Perfecto Madre mía Pues no es mala estrategia La de construir Un puente así Súper reforzado Para que vengan Nada nada Vamos a dejarnos De tonterías Vamos a ir a por ellos Ojo ojo No por favor Buah Por un momento Pensaba que me tiraban No Tío maldito lag No sé si Otra vez Vale vale No sé si lo habéis visto vosotros Pero a mí me está Vale nada No puedo Lo he intentado Pero esto Apunté a morir Tres veces Entonces No me la voy a jugar más De hecho No sé si dejar de apuntarles Y irme yo Para el centro Vamos a destruir un poco Por aquí El puente Porque no voy a poder ir Vale Entonces Vamos a Quitarles el acceso De hecho Es solo un jugador Se han rellenado Los cofres Estaría interesante Ir a ver si hay algo Algo útil De hecho Vamos a hacernos un poco El tonto ¿Vale? Vamos a hacer que estamos looteando Bueno de hecho Vamos a aprovechar el tiempo Vamos a lootear Nuestros compañeros Están AFK En serio Están AFK O Esta cosa Vale Comemos aquí de la tarta Muy bien Muy bien hecho Vale Enderpearl Esto Sabéis como va a terminar Con una enderpearl Si el chaval no viene Ahora mientras estamos looteando Voy a tener que usar la enderpearl Yo lo siento mucho Pues nada Vamos a Ojo ojo El enemigo aquí Nada nada El enemigo El enemigo Madre mía Me he puesto a lootear ahí Inconscientemente Vale Si nuestro compañero está AFK Ojo porque se ha tepeado Vale lo tiramos Perfecto Y estaría ¿No? Ah ojo Hay otro Quiero usar la enderpearl A ver si tenemos la ocasión Nada yo creo que no vamos a poder usar la enderpearl Me dio coña O sea no la vamos a necesitar Por el momento me la guardo Pero si el tío está ahí arriba Nada No vamos a usar la enderpearl Vale Vamos a decirle que nos siga Vale porque tenemos Bueno el chaval está aquí Arriba Básicamente A ver si me hace caso Pensaba que el tío estaba AFK Pero yo veo que no Bueno pues solo quedamos dos de nuestro team Y éramos cuatro Estábamos los cuatro en el fruto No sé por qué han muerto los otros dos Se deben haber caído haciendo el tonto Bueno este chaval Lo estoy debilitando con el arco No sé si Vamos a irle a por EOP Me golpea Uh me ha hecho mucho daño Vamos a regenerar rápido Vale Como me gusta vacilar al jugador Perfecto Pues habíamos ganado esta partida Ya la verdad es que Ha durado bastante En plan como 13 minutos Una cosa así Vamos a por la siguiente ¿No? ¿Qué tal os parece? Venga Vamos A ver Eh Pua Perneras de diamante Bastante útiles Nos van a ser bastante útiles Eh Lo que me fastidia es que tenemos una espada de De Piedra O es de madera Es de madera ¿No? Es de piedra Es de piedra Perdón Eh Y no me mola nada Sinceramente A ver Nuestros compañeros están aquí Que están un poco tontos La verdad Se lo perdonamos Se lo perdonamos Porque somos buena gente Pero Que no les vea Llevo mucho tiempo Haciendo el inútil ¿Eh? Que si no Vamos a tener que Que hundirlos en lava Estaba pensando En este server no hay lava Pero bueno En fin No pasa nada A ver Estoy dando aquí un poco la hotbar ¿Vale? Vamos a tener Como iba a decir Vamos a tener cuidado Que no nos rushen Es posible que nos rushen ¿Vale? Porque hay un kit de De empezar con 20 de 20 bloques de brick ¿Vale? Por lo que Podrían Podrían haber jugadores Ahora mismo en el centro ¿Vale? Y eso Es bastante peligroso Pero Viendo Que no hay Ah Mira 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 Bueno Viendo que no hay más cofres Vamos a ir a construir ¿No? Vale O sea No hay nada en los cofres Me refiero Vamos a construir Hacia el centro Perfecto Yo creo que Estamos haciéndolo Bastante bien Sinceramente Y Vale A ver si llegamos a ese cofre Mucho cuidado Porque es que hay gente Hay gente ya en el centro Sí Hemos sido bastante lentos En mi opinión Vale Lo que nos faltan Son botas Y Bueno Y ya estaría Eh A ver Protección 1 Afilado 1 Nos dejamos el player tracker Estaría guay que nuestros compañeros Nos vinieran A A ayudar Vale A ver Veo puentes por ahí Jugadores Por el otro lado Es que la verdad Es que Tío O sea Estoy looteando aquí Todos los cofres De O sea Me estoy jugando aquí La vida ¿Sabes? Mis compañeros no vienen Bueno Nos viene un tío Que va full diamond Como full diamond No Pero Va bastante bien equipado A ver gente Ayudadme Por favor Ayudadme Vamos a tirar a este tío ¿Eh? Me viene Venga 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 Tú puedes Tú puedes Lo pego Lo pego Lo pego Vamos Vamos Muy buena Muy buena Chaval Muy buena Venga Muy buena Chaval Le he dicho ahí Buena jugada Buena jugada No Pero Para que lo pilles rápido ¿Vale? A ver Vamos a ir a tope Mucho cuidado Porque es que Es que está a petar a gente ¿Vale? No sé que No sé que queréis que os diga Sinceramente O sea Está a petar de gente Es que ahí tenemos Dos jugadores que van Mejor equipados que yo O sea Dos contra uno Eso parece un poco injusto Y además están mejor equipados Es que ya Eh No podemos ¿Vale? Es que la verdad es que Hemos tenido bastante mala suerte Con el tema cofres ¿Eh? Sinceramente Vamos a Lotear este cofre A ver si hay algo Vale Creo que Me puede ir bastante bien Necesito A ver Thanks Es que antes le Bueno Antes ya sabéis Le he dicho al tío que Bien hecho ¿Vale? Porque ha tirado ese jugador Y nos dice ahora Gracias Le escribimos una carita Sonriendo A ver Mucho cuidado Vamos con una espada Ahora ya de hierro ¿Vale? Afilado uno Afilado dos No me acuerdo Perfecto Actualizamos el chunk Y se carga Bastante bien hecho Porque es que la verdad Es que no sé por qué No lo veía Sinceramente Bastante troll eso Bueno Este tío está muerto Ojo 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 Mal Buah Eso Lo de que este tío está muerto Joder Están disparando Este sentido de antes Que era bastante Que así Que lo ha hecho muy bien Me ha protegido súper bien Parece bastante bueno No parece malo A ver Nada Nos están disparando huevos Por lo que tampoco quitan vida Vamos a por esos jugadores Compañero A ver Bueno Le había intentado tirar Esos objetos Para que los cogiera él Pero ya veo que tampoco Me importa mucho Ojo Hay un jugador enemigo No va mal equipado Ojo Porque estamos todos aquí Vale Vamos a ayudarles Nos llevamos aquí La asistencia Creo Perfecto Un arco Ya tenemos arco Buah Pues el arco Nos va a ayudar muchísimo Estamos tirando ahí recursos Para nuestros compañeros Vale No es que no los quiera O sea Obviamente hay algunos recursos Que sí quiero Pero Si es para nuestros compañeros Lo que sea A ver Ahí tenéis Perfecto Nos llevamos esta espada De afilado 2 Que quita 8 de vida Es decir Que sería como Una espada de diamante Con Sarmes 1 O afilado 1 Como queráis llamarle Pero vamos a ir equipando Los huevos por aquí Y mucho cuidado Con esos dos jugadores Se quedan 9 jugadores Los 9 jugadores Madre mía No sé ni hablar Con vida A ver Vamos a decirle a este chaval Que no gaste las flechas Porque no tenemos demasiadas Y no va a servir para nada Porque es que Con la equipación que tienen Las flechas No le quitan vida Bueno El chaval no me hace caso Aunque bueno Tampoco lo está haciendo mal Porque me está cubriendo En cierto modo Se ha quedado sin flechas ¿Verdad? Ah no Tiene más flechas Vale Pues nada Voy a atacarle yo también Para que me deje en paz Y me deje construir Perfecto Jojojo Pensaba que llegaba Dale Dale Vale Nuestro compañero nos cubre Nosotros le damos Por favor no te caigas ¿Eh compañero? Nada voy a tener que avanzar un poco Le disparamos Perfecto Ahí intentando el doble hit Gracias al lag No sé por qué me se ha movido Bueno Este tío se crea muy inteligente Mucho cuidado ¿Eh? Porque Ahora solo veo uno Pero antes había dos Vale Se va al centro Vale Nos siguen nuestros compañeros Perfecto Es que yo solo no voy a ir ¿Eh? Porque es que Ahí debe estar todo el team A ver Afilado uno Nada Estoy aquí looteando Es que quería flechas ¿Vale? Porque Tenía pocas Tenía cuatro flechas Quería más Ya tenemos quince Mucho cuidado ¿Eh? Porque los enemigos Vamos a aprovechar ahora Un momento de despiste Vale Nada No nos disparan Reforzamos el puente Bueno Lo estamos haciendo muy bien ¿Eh? O sea Estamos construyendo el puente Muy bien Y de mentes Nuestro compañero nos cubre ¿Vale? El chaval gasta flechas Por favor compañero No No gastes flechas Tú también ¿Sabes? A ver Evita que te golpee Vamos a construir esto Para que nuestro compañero Se pueda cubrir Perfecto Que pueda disparar en paz Este compañero Tiene un poco de lag La verdad Bueno Pues si no lo usan Nuestro compañero Lo usamos nosotros No pasa nada No hay ningún problema Venga Ojo Están destruyendo Nuestro puente ¿Eh? Bueno No es nuestro hecho Lo han construido ellos Pero Yo he reforzado el puente Entonces es Prácticamente mío A ver A ver Que esto Se está liando O sea Estamos aquí montando La del pollo Chaval Para construir un triste puente ¿Sabes? Porque estos dos Están aquí Puseando todo el rato Con el arco Cuidado Yo te refuerzo Tú avanza Yo te refuerzo Pero Ten cuidado Que no soy aquí El mejor jugador Vale Yo creo que Haciendo esto Nada Vamos a por ellos A lo físico Ojo Vale He dicho a lo físico Y me pongo ahí Con el arco Creo que puedo Creo que puedo con ellos Ojo Ojo Vale Nada Tomamos manzana de oro Nuestro compañero se mete Vale Abandona a nuestro compañero Vale Comemos a tope para regenerar Vamos a coger kills Vale 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 Nos hemos cargado ahí los tres Bueno Hemos hecho tres asistencias Buah Es que veis Veis lo que os he dicho Que iban todos full armor Es que claro Esto es bastante injusto ¿Sabes? O sea Yo aquí Currándomelas Para matarlos Y Nos acabamos de cargar A un team entero Que no iban todos full diamond Pero entre todos Es que hacían un team Bastante Bastante checo Sinceramente A ver Vamos a dejar los items Por aquí Para que los coja el compañero Creo que va a ser una buena jugada Para que si Él se equipe Con lo mejor Que la verdad es que La gente pierde mucho el tiempo Y no se quita O sea No entiendo Antes yo estaba jugando Y había un tío Que no se ponía el casco No he entendido Muy bien el porqué Pero bueno A ver Le vamos a decir que venga Que mire este cofre Básicamente Y a ver si se equipa Ya con diamante Porque es que Lleva aquí Este casco de diamante ¿Sabes? Es como Eh tío Te estoy dando mejor cosa A ver Mucho cuidado ¿Eh? Yo te digo en serio Porque es que Se nos puede Se nos puede liar En cualquier momento Estamos por el momento Equipándonos mejor Pero es que En cualquier momento Puede venir alguien Y destrozarnos ¿Sabéis? Entonces Cuidado Básicamente Por el momento No viene nadie Vale Nuestro compañero Ya se ha equipado Perfecto Es lo único Que estaba esperando Y Bueno ¿Sabes qué? ¿Qué pasó De construir otro puente? Teniendo uno al lado ¿Sabes? Veréis Como nuestro compañero Se va a poner a construir Bueno El tío Que se ha quedado pillado aquí Durante media hora Inútil Si Nuestro compañero Se pone a construir Ahora Nos verá Y dirá Oh Es hacker No Chaval Le he dado Toda la vuelta Eh Mucho cuidado Si nos termina El efecto De la manzana de oro Vamos a por ellos A saco Ojo cuidado Ojo cuidado Que tiene el arco Buah Buah No lo he tenido en cuenta A ver Le damos Perfecto Buen tiro Buah Últimamente estoy pegando Cada disparo Con el arco Bastante bueno O sea Sobre todo Porque son tiros rápidos ¿Sabes? No Lo típico que dices Bueno Te he dado el tiro Pero me he tirado media hora apuntando ¿Sabes? O sea Mirad Mirad Muy buena Los apartamos así un poco Para reforzar el El puente Creo que lo estamos jugando bastante bien Eh Uh Que susto me ha dado Chaval Que susto me ha dado Vale Nos cubre otra vez Nuestro compadero Buah Es que hacemos un team Venga Ya llegamos Vamos a por ellos Comemos manzana Nos da tiempo Perfecto Muy bien Muy buen timing Perfecto Vamos a darle a tope Vale Buena buena Terminamos con el full iron Bueno Terminamos primero con esta Y luego con el full iron Buenísima Buenísima Madre mía Madre mía Que bien jugado lo hemos hecho Que bien hecho lo hemos Bueno Que bien lo hemos hecho Madre mía Ya no se ni hablar En fin Espero que os haya gustado este vídeo Y así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós